Siempre venimos con estos tips que nos trae Santi de economía y el de hoy me encanta porque además, te digo, sirve para las mamás, para los más chiquititos. Ah, mucho mejor, vamos. Porque viste que con los bebés que empiezan a comer hay que hacerle el caldito. Por supuesto. Y es carísimo el caldito comprarlo. A ver, sí, es caro y a veces por ahí querés cuidar un poquito más. ¿Qué le vas a poner? Lo elegís vos. Claro, claro. Vos elegís el caldito que haces. O sea, el caldito para saborizar las comidas, para darle ese toquecito más rico. Ese toquecito diferente lo podés hacer vos fácilmente. Más barato. Mirá, hacer un caldo, obvio, hacer un caldo de verduras es muy fácil. Agua fría. Sí. A la que le vas a empezar a añadir desde que está fría, cebolla, zanahoria, un poco de apio y algo de puerro. Obviamente, todo crudo, agua fría. Ahora, ¿qué querés hacer? ¿Querés darle un sabor particular o querés tener uno neutro? Uno neutro es este. Chau. Yo quiero el neutro, el que compro, viste, que a veces me quedo sin y es muy salado además. Ok, entonces, ¿qué haces? Agua, zanahoria, puerro, cebolla y apio. Lo llevo al fuego 30 a 40, entre 30 y 45 minutos va a estar perfecto, va a despedir todo su sabor. Y el resultado final, ¿cuál va a ser? Este. Un caldo de verduras casero súper rico. Ahora, ¿cómo lo guardo? Porque vos lo mirás así y me decís, dale, pela, no es imposible. Aparte, si congelo todo esto, después es como que tengo que comer. Se complica. Mirá cómo te lo hago. Agarras directamente, una vez frío, te recomiendo que esté frío. Sí. Vamos a poner, ponele, a mí no me gustan mucho las zanahorias, le saco zanahorias, pero si no, hago la mezclita con todo. O sea, el sabor ya está en esa agüita. El sabor está en el agua. Lo que acabamos de hacer es una infusión, una infusión de estas verduras en el agua fría. ¿Ya tiene un olorcito eso? Tiene un olorcito espectacular. ¿Qué le querás? Por ejemplo, un poquito de orégano, un poco de perejil, si quiero, si no, no. ¿Sal no? Nada, no, no, lo quiero tener absolutamente neutro. Esto está buenísimo para los chiquititos, para los bebés. Mirá lo que haces, lo licuas, te lo repaso rápido, agua fría, cebolla, zanahoria, puerro y apio, ¿de acuerdo? Entre media hora y 45 minutos, lo saco, lo enfrío, le pongo un poquito de perejil, un poquito de orégano. Qué olorcito tan rico, ¿viste? Riquísimo. Y bien, bien al caldito de la abuela, ¿de acuerdo? Mirá, mirá. Ah, no, es bien la cubetera. Obviamente. ¿Y cada uno es el tamaño de un caldito? Y es un poquito más grande, va a tener buen sabor. Esto es espectacular. O sea, no te queda tan salado. No, no te queda, no, directamente no te queda salado. No te quedas salado. Baja, ningún tipo de... Claro, pero mirá, lo haces una vez y tenés dos, cuatro, seis, ocho... Acabo de, perdón, vení, prestame la gajarrita. Mirá todo lo que te sobró. Mirá, o sea, puedo tranquilamente llenar cuatro o cinco cubeteras. Espectacular. Escuchame una cosita. Sí. Este es uno básico, rico para usar, para lo que quieras. Claro. ¿Vos querés que sea más concentrado? Sí. Bueno, después de los 45 minutos yo te digo, el sabor está listo. Sí. ¿Querés que sea más concentrado? Baja el fuego al mínimo, destapalo, déjalo bien abierto y dale por lo menos una horita más a fuego suave. Que se deshagan las verduras. ¿Qué va a pasar? Se va a deshacer las verduras y se va a evaporar el agua. Más sabor. ¿Qué se concentra? El sabor. Claro. Te va a quedar mucho más concentrado. Espeso. Muy, muy... Más que espeso te va a quedar... Espeso después lo vas a regular con el licuado. Ah, claro. Pero te va a quedar concentrado el sabor. Se evapora el agua, te queda mucho el sabor. Claro, te queda muy acuoso en cuanto al sabor. Eso así. Claro, esto sí. Mirá, por ejemplo, este tenía menos cantidad de zanahoria, nos da mucho más clarito. Ahora te hago una pregunta. Si quiero hacer un caldito de pollo... ¿Querés hacer un caldito de pollo? Te lo voy a enseñar otro día. Hoy arrancamos directamente. No te pierdas nunca, Morty. ¿Viste que me ibas a decir que le ponía el pollo ahí y lo hervía? No me queme la nave. Ensegra, la regla. Después te digo al caldito de Giorgini, le metés un pollo y media horita, 40 minutos... No te lo voy a decir. Arranque con el caldito de verdura casero. Eso es bien. Es el que te salva todas las comidas.